Música Es un gusto siempre que uno tiene la posibilidad de compartir una palabra siempre uno se siente agradecido al Señor y también con una cuota de responsabilidad porque hay gente como usted que vino, dejó cosas para hacer necesita una palabra de parte de Dios también tiene la tranquilidad que Dios es el que habla uno se prepara por supuesto pero también hay veces que uno también es bendecido por esa palabra o mejor dicho se siente identificado y si yo le pusiera por nombre a esta prédica un título le pondría cuando se te multiplican los pensamientos está pensando quizás subrayado por este tema de este año tan particular que hemos vivido pero en algún área, en algún momento de nuestra vida sin pandemia, con pandemia todos hemos luchado con presiones en nuestra vida y yo lo veo muy palpable la presión en nuestras emociones en nuestras emociones como la gente está agresiva es más hubo una película que se llamaba relato salvaje como la gente reaccionaba de mala manera frente a situaciones y uno lo ve como la gente se trata mal y cuánta gente viene angustiada muchas veces a la consejería por los pensamientos que tiene y cuánta gente expresa una inestabilidad emocional cosa que muchas veces todos podemos sufrir un embate del enemigo de nuestra vida en esa área entonces yo quiero decirle que Dios es un Dios de paz ¿cuánto lo recibe? Dios es un Dios de paz dice el libro de Efesios que nosotros tenemos la mente de Cristo y que la paz que sobrepasa todo entendimiento dice Filipense guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús así que su corazón y su mente tienen que estar guardados en Cristo Jesús el Salmo 139, versículo 17 yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, perdón los otros versículos lo voy a leer en la NBI David está hablando, escribiendo el rey David y es muy preciosa la expresión que usa versículo 17 dice de esta manera cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos la versión por ejemplo de la nueva traducción viviente dice cuán grande son Señor lo que tú piensas de mí pues es una cosa pues Dios piensa cosas lindas de nosotros Dios tiene buenos planes para nuestra vida Jeremías dice son planes de bien o pensamientos de bien para darnos un fin y una esperanza un fin contento un fin de felicidad o sea Dios piensa bien diga conmigo Dios piensa bien sobre mí dígalo con ganas Dios piensa bien sobre mí Dios piensa bien sobre mi familia y eso David yo me lo imagino recostado en su cama un hombre que ha pasado por muchas luchas o sea alguien ha pasado por cosas en la vida es David errores pecados muy fuertes y también situaciones tuvo que afrontar como hasta un alzamiento militar de su propio hijo o sea un hombre que ha experimentado en muchos quebrantos de la vida pero está recostado y dice cuán precioso me son oh Dios todos tus pensamientos y cuán grande la suma de ellos si los enumero se multiplica más que la arena o sea son tantos los pensamientos de Dios se pone a pensar y dice Señor gracias Señor por lo que tú piensas sobre mi familia y ahí nomás uno lo puede enlazar a ese pensamiento con el pensamiento que tiene de multiplicación para las próximas generaciones porque empieza a pensar y empieza a pensar en las bendiciones de Dios y todo lo que tiene y se empieza a multiplicar de tal forma que no puede contar la bendición ni los pensamientos de Dios porque dicen son como la arena del mar como los cranos de la arena del mar son los pensamientos de Dios y sigue diciendo despierto y yo estoy contigo ahora yo aprendí algo al estudiar la palabra siguiendo un parámetro que nosotros lo encontramos en Lucas capítulo número 4 cuando Jesús es tentado que el enemigo sabe la Biblia muchas veces mejor que nosotros porque ¿qué usa el enemigo cuando tienta a Jesús en el desierto? ¿qué usa? no usa un tratado de filosofía no usa un tratado de astrología ¿qué usa el enemigo? la palabra de Dios le cita la palabra de Dios y a través de la palabra lo quiere hacer caer al Señor o sea que el enemigo es muy hábil para usar la palabra y todo lo que nosotros tenemos todos los principios de la Biblia que son de bendición el enemigo muchas veces es un imitador es un imitador y se levanta para cambiarnos la bendición tornarlas en maldición o tratar de impedir que se produzca y todos los principios que nosotros encontramos en la escritura de bendición usted lo va a encontrar aplicados de otra manera y son de manera llamativa como se parecen porque son una copia pero el enemigo copia entonces yo he visto como nosotros podemos aprender a estudiar la palabra y encontrar y cuando uno se pone realmente a escudriñar como le encuentra un sentido y como lo analiza si nosotros pensamos y tenemos los pensamientos los pensamientos se multiplican ahora yo te quiero hablar hermano y estoy entrando en el tema cuando se te multiplican los malos pensamientos porque el argentino es un consumidor compulsivo de ansiolíticos por ejemplo hace unos años salió una nota en el diario de la nación la cantidad de dinero que se usaba que gastaban los argentinos en ansiolíticos para poder dormir de noche supongo que habrá gente que tiene una ración médica que necesita para poder considerar el sueño pero muchas veces termina siendo un ayudador un impulsador o un adormecedor de conciencia de gente que no tiene paz a la noche porque empieza a trabajar la cabeza y se empieza a multiplicar los pensamientos yo no sé yo lo voy a preguntar yo voy a contestar por mí pero ¿cuánto alguna vez se le multiplicaron los pensamientos a la noche? a mí por ejemplo empezó a trabajar la máquina ¿no? hay una expresión que dice da media vuelta y arranca empieza a maquinar empieza ese traca 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 en la mente que te quita la paz te quita el corazón y este año ha sido un año de muchas presiones donde muchas familias quizás todavía están afrontando situaciones que de este tiempo hemos visto de la mano de Dios gloria a Dios pero también es cierto de que hay situaciones que vamos que tenemos que enfrentar muchas veces Dios permite que crucemos un desierto ahora yo creo que antes su mano Dios permite que usted cruce en un desierto para que sea fortalecido en el desierto y no para que muera en el desierto usted no va a morir en el desierto usted va a salir fortificado bendecido como el Señor Jesús que salió de la tentación en el poder del espíritu y así nos vamos a ir en esta tarde en el poder del espíritu el que lo crea que diga amén bendito sea el nombre del Señor yo sé que este tipo de palabras por ahí son más reflexivas y no es una prédica que va a tener tantos amén pero sé que le va a traer libertad que le trae bendición por lo menos a mí en una etapa de mi vida me trajo bendición y trato siempre de recordarlo como el enemigo trata de ponernos pensamientos en nuestra mente en nuestra cabeza para quitarnos de nuestro propósito nosotros ahora por el tipo de reunión que tenemos no podemos extendernos en el tiempo pero por ejemplo miren a la mente la parábola de la cizaña dice la parábola que el Señor plantó una buena semilla el Señor plantó una buena semilla en la tierra y cuál era la obligación de los hombres cuidarla sin embargo cuando ellos estaban durmiendo no te sé cuando ellos estaban durmiendo eso puede ser un dormir espiritual también como un dormir físico vino el enemigo y que le hizo le plantó cizaña de tal manera que cuando empezó a crecer la cizaña que hizo la gente los que tenían que cuidar que fueron a decir al Señor y dice eh Señor de dónde salió la cizaña o sea como ya echándole la culpa ellos eran los que tenían que cuidar pero de todas maneras así somos las personas Señor de dónde salió la cizaña el Señor que le dijo un enemigo ha hecho esto y yo noto en Segunda de Reyes capítulo 18 nosotros tenemos un personaje que se llama el raza ser que es una figura y un tipo de cómo opera el enemigo muchas veces en nuestra vida para quitarnos la bendición Segunda Reyes capítulo 18 está contando la historia del rey Ezequiel Ezequiel era un hombre un rey bueno un rey que amaba a Dios un rey que uno dice este hombre no merecía pasar por presiones no era no era muy común que un rey de Israel un rey de Judá en este caso fuera un rey comprometido con Dios sin embargo este era un buen rey era un buen hombre era un hombre que trataba de hacerlo bueno como seguramente usted como seguramente yo los que nos están viendo a través de internet nos están escuchando por la radio que se levantan todos los días y quieren hacerlo bueno este hombre hacía esto pero un día se levanta la mayor potencia mundial de ese entonces el rey Sennacherib dice voy a tomar voy a tomar ese país y empieza en una excursión desde el norte hacia el sur va tomando todas las ciudades el pueblo va huyendo usted tiene que decir si se imagina lo puede imaginar como una película va huyendo y se refugia en la ciudad capital tras las murallas de Jerusalén allí llegan y se refugian yo quiero decirle algo que bueno tener una muralla propóngase algo hermano que mi casa que su casa sea una muralla que su casa se transforme en un refugio yo quiero que garante su mano hermano construya un refugio en su casa no deje que entre en las malas noticias que entre el chisme que entre en los malos pensamientos que entre el desánimo trate cada vez que usted está entrando en su casa si viene cargado de la calle porque está por presiones usted tiene que ser una herramienta usted tiene que ser un factor de bendición en su casa nosotros afectamos espiritualmente nuestro hogar cuando usted cruce estoy cruzando la muralla de bendición mi casa es una casa de bendición de la misma manera usted construye una muralla en su mente con las promesas del señor porque hoy le quiero declarar en el nombre de Jesús que su casa va a ser una fortaleza va a ser una muralla que va a ser el lugar donde va a encontrar refugio su familia en el nombre de Jesús que su casa es tierra anhelada que su familia está bendecida y que su mente sus emociones le pertenecen al señor dice la biblia que usted tiene la mente de Cristo bien ahora yo lo voy a tratar de explicar de la manera más dinámica que se puede en el tiempo que tenemos algunos principios que yo encuentro en esta historia de cómo opera el enemigo porque el rey invasor envía una delegación frente a las murallas y de ahí salen unos negociantes unos embajadores también del pueblo de Dios y se empieza a dar un diálogo y en ese diálogo yo encuentro algunos patrones de cómo opera el enemigo para sembrarnos malos pensamientos en nuestra mente la versión NBI le va a decir por nombre el comandante jefe la versión Reina Valera lo refiere como el razasés razasés es el mensajero porque el enemigo hermano te manda mensajero todos los días de nuestra vida nosotros estamos expuestos a un mensaje o a una semilla yo creo que se ponga la mano en el corazón esa es la mejor tierra la más fértil nosotros tenemos un país bendecido que tiene tierra muy fértil pero no se compara con lo fértil que es el corazón humano cuando uno planta una semilla tiene que cuidarlo tiene que bendecirlo oiga conmigo esta es una buena tierra acá va a entrar solamente la buena semilla acá van a crecer buenas ideas acá no tiene lugar el resentimiento no tiene lugar el rencor no tiene lugar de los malos recuerdos la frustración el fracaso acá va a venir la buena noticia la palabra pero bien es nuestro corazón y es fértil si usted escucha palabra de Dios usted engendra fe y engendra también un milagro entonces se genera un círculo virtuoso por el contrario si usted escucha palabra contraria a la fe siembra desánimo se le hace sin fe es imposible agradar a Dios entonces se vuelve un circuito virtuoso y en esta conversación que se da yo quiero notar tres rápidamente tres patrones que encuentro lo primero que va a hacer el enemigo dice dígale a Ezequías que así dice el gran rey el rey de Asiria en que basas tu confianza el enemigo primero viene por tu fe porque si te ataca tu fe va a tener ganado tu corazón no pierda la fe hermano yo quiero que hoy levante su mano al cielo y diga conmigo yo creo lo mejor yo creo que Dios tiene buenos pensamientos yo creo que hoy va a ver la gloria de Dios diga conmigo yo declaro que mi familia está bendecida predíquese a usted mismo yo creo que este problema que estoy pasando si está en una situación voy a ver la gloria de Dios proclame tenga palabra de fe lo mejor es lo que va a venir no lo que pasó en el nombre de Jesús nosotros podemos estar frente a una situación pero basamos nuestra confianza en la cruz y la cruz que está vacía porque Jesucristo resucitó y si el venció la muerte el puede hacer cualquier cosa así que cuando te pregunte el enemigo en que basas tu confianza la baso en el Padre Eterno que tengo que todo lo puede todo me lo da y todo me fortalece en el nombre de Jesús el que lo crea que diga amén bendito sea el nombre del Señor versículo 25 segundo principio que yo noto que muchas veces se puede hasta disfrazar de un de un pensamiento piadoso quiero pedir que me acompañen los músicos por favor dice así acaso yo he venido a atacar este lugar y a destruirlo sin el apoyo de Dios el mismo fue el que me ordenó marcha contra este país y destruyelo hay gente que se ha acostumbrado a no pelear por las cosas que tiene que pelear y decir por algo Dios lo permitió esa expresión hermano puede ser tan buena como tan mala por algo Dios lo permitió el por algo Dios lo permitió muchas veces es la excusa perfecta para no pelear por la bendición que Dios tiene para su vida y para su familia por algo Dios lo permitió usted no está hablando pastor de la soberanía de Dios yo creo claro que quiero la soberanía de Dios que Él tiene la última palabra y por eso tenemos tranquilidad tenemos paz ahora hermano a veces hay que luchar por lo que uno quiere por lo que uno anhela hay que pelearlo en oración y expresiones como la cruz que me toca llevar que tiene es verdad Jesús dijo que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz pero el dolor fue sobre Él la cruz que nosotros debemos tomar tiene que ver con un renunciamiento nosotros mismos en nuestra vida cristiana no que vivamos en dolor no que vivamos en derrota no que vivamos en fracaso yo le voy a volver a decir algo que le dije cuando empecé esta prédica o esta charla que levante su mano hermano la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta lo que Dios permite es para bendición yo no sé si está pasando alguna situación difícil pero la voluntad de Dios si usted entró en el desierto es para que sea fortalecido en el desierto no para que muera en el desierto no le crea al enemigo porque si alguien se ha levantado contra su vida si él se ha levantado posición del enemigo no se ha levantado con Dios sino que va a luchar contra Dios porque Dios va a pelear con usted y por usted cuánto lo creen cuánto dicen amén bendito sea el nombre del Señor mire tercer principio y el que más me bendijo cuando se te multiplican los pensamientos en la noche es que la época puede ser del día también cuando me refiero a la noche me refiero al momento de tu vida cuando se te multiplican los pensamientos cuando el enemigo viene y te habla y te dice y te quiere poner pensamientos de fracaso te viene a poner pensamientos de dolor pensamiento de que todo se va a perder sabe una cosa el enemigo habla nuestro propio idioma el enemigo habla nuestro propio idioma porque en esta negociación todo el pueblo estaba en la muralla imagínese que sale Max y Aguirre con Juan Pablo a negociar nuestro futuro a la puerta de la ciudad todos nosotros estaremos tratando de escuchar lo que dice no hay que si no meta la pata a ver que negocia y estaba todo escuchando y estaba y estos negociadores ahí vean como los intimidaban y como insultaban y vean que la gente tenía miedo en la muralla y tienen la ocurrencia de decirle por favor hablenle usted a sus siervos en arameo que era el idioma que hablaba ya que nosotros lo entendemos no nos hables en hebreo en nuestro idioma que la gente está escuchando y vean conmigo que la gente está escuchando ¿sabe qué hizo? usted lo lee en su casa empezó con voz en jarro empezaron a hablar empezaron a gritar aún más fuerte para que escuche la gente porque eso es lo que hace el enemigo hermano no solo te susurra te grita y sabe una cosa te grita en tu idioma ¿y cuál es el idioma que usted maneja? porque el enemigo sabe las cosas que a usted le está pasando la palabra es muy clara nosotros no tenemos lucha contra sangre contra carne nosotros tenemos lucha contra potestades contra el infierno el enemigo sabe lo que a usted le pasa sabe cuáles son sus luchas también entonces viene y le habla y muchas veces le habla no en tercera persona sino en primera persona y está el éxito del enemigo en que usted crea como pensamientos propios lo que el enemigo pone en su corazón entonces hay gente que a la noche empieza a maquinar empieza con el rencor con el resentimiento situaciones que han sido superadas parece que vuelven en la consejería es notable en el último tiempo cuando tratamos que viene y dice pero tengo pensamientos feos yo no voy a hacer levantar la mano pero me parece que mucha gente tengan pensamientos que no hasta que me pueden decir que me avergüenzan de escuchado decir de gente y la respuesta es clara hermana es que esos pensamientos no son los pensamientos de Dios que se multiplican son los pensamientos del enemigo que te pone en la cabeza en la mente para quitarte la bendición para que no puedas meditar en la palabra para que a la noche no puedas clamar para que a la noche no ores voy a decirte una cosa hay mucha gente a veces que a la noche no ora estoy hablando de una situación eventual no siempre pero la noche es eso para dormir a veces que el Señor hasta quiere que ores a la noche y hay gente que se que vos no recurre a un siolítico para dormir cuando el Señor es el que está llamando a la intercesión a la oración a veces que el Señor quiere que seas bendecido el enemigo sabe y aplica el mismo principio y en vez de los pensamientos que se te multiplican son los pensamientos de Dios son los pensamientos del enemigo y se te multiplican porque vos pensás que no y la gente dice me pasan todas juntas y en realidad no te pasan todas juntas vos las asociás en tu mente esa es la tarea del enemigo porque te quita la paz porque te desenfoca no puede ser porque dice bienaventurado el varón que en la ley del Señor estuvo su delicia y en él medita el día y la noche ¿cómo vas a poder meditar en la ley del Señor? si te multiplican los pensamientos de mal sea una cosa nuestra mente y nuestro corazón es el campo de batalla que nosotros tenemos que defender a capa y espada yo creo que me levante su mano al cielo papá mamá sobre todo hay una familia detrás tuyo papá por más que tu hijo ya sea grande sea de tu casa escúchame no lees lugar a los pensamientos del enemigo hay una familia detrás tuyo como guerrero orá por ellos soltá palabra de bendición animate a perdonar a soltar en el corazón hoy en el nombre Jesús se ha reprendido todo lo que el enemigo quiera haber metido en tu mente en tu corazón toda idea yo sé que no que hay cosas lógicas que uno no va a ver viendo demonios en todos lados ni cosas raras pero si tener concreto y bien establecido esto que mi mente le pertenece a Cristo Jesús mis emociones le pertenecen al Espíritu Santo dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado espíritu de poder diga conmigo espíritu de poder diga conmigo yo tengo espíritu de poder diga fuerte dígale que está al lado yo tengo espíritu de poder yo tengo espíritu de amor ahí no mire tanto para el lado porque se puede malinterpretar y sobre todo diga tengo dominio propio tenemos que tomar dominio propio eso es lo que hacía el Rey David que lo tenía tan claro que decía alma mía alaba al Señor él se obligaba en el medio del dolor a alabar al Señor por eso yo quiero invitarle a que se ponga de pie que vamos a orar al Señor vamos a tomar autoridad sobre toda obra del enemigo porque nos separan 17 días para el comienzo de un nuevo año que vamos a creer que es una etapa de bendición de cielos abiertos que vamos a ver la gloria de Dios y si usted que me está escuchando hoy que nos está escuchando a través de la radio o viendo a través de internet que crea que Dios le hace libre que Dios sana hoy toda emoción que Dios puede sanar relaciones que están rotas que Dios te trae bendición que sea rota en el nombre de Jesús esa multiplicación de pensamientos de mal sobre tu vida que te vengan los pensamientos de Dios que son como la arena que te dice que te va a ir bien que vas a ser bendecido que vas a ser prosperado que vas a ver la gloria de Dios que van a caer mil a un lado y a mil al otro pero a vos no te va a llegar que serás salvo tú y tu casa que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan la gloria de Dios vamos a ver en nuestra vida se une conmigo esta oración Padre Celestial en el nombre de Jesús te agradecemos porque nosotros tenemos tu mente hoy en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo toda semilla que el enemigo haya plantado para traernos en nuestro corazón angustia para darnos resentimiento para ponernos mal para quitarnos el buen ánimo para multiplicarnos todos los malos pensamientos hoy los rechazamos en el nombre de Jesús estructuras de pensamiento de maldición familiares son rotas ahora en el nombre de Jesús declaramos la vida de Cristo sobre nuestra mente Padre tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo hoy en el nombre de Jesús que vengan tus pensamientos que vengan tus pensamientos de bendición que son tantos que son infinitos sobre nuestra vida Señor que tú eres un Dios generacional que tú eres para Señor que los pensamientos son para nosotros y son para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos Señor nosotros confiamos en tu palabra sabemos Señor que no nos faltará nada Señor si alguien está pasando por un desierto que salga fortalecido que salga en el poder del Espíritu en el nombre de Jesús muerte no tienes arte ni parte dolor tristeza preocupación se van en el nombre de Jesús rencor resentimiento espíritu de división se van en el nombre de Jesús vengan tus pensamientos Señor para nuestra vida vengan pensamientos para nuestra familia de bendición de gloria oh ramaya caigan a la cría Señor que hoy haya un bautismo de poder de fuego oh ramaya sana Señor emociones en el nombre de Jesús hermanos dice la palabra que el Señor cuando ve que ha crecido la cizalla dice esperen al tiempo de la ciega y va a ser sacado lo uno y lo otro y uno va a ser preservado y lo otro va a ser quemado hoy en el nombre de Jesús proclamamos que todo lo malo se quema en el nombre de Jesús llega un tiempo de cosecha para tu vida tomalo y creelo llega el tiempo de la cosecha lo que ha sembrado con amor con pasión con oración lo va a cosechar se te ha metido una cizaña bueno es el tiempo donde va a ser quemada y declaramos en el nombre de Jesús que lo bueno va a permanecer en el nombre de Jesús va a ser centrado en el granero y vamos a ver la gloria de Dios lo creemos que está hecho porque lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bendito sea el nombre del Señor Jesús del Hijo del Hijo ¡Gracias!